Entra en la campaña electoral catalana el ex primer ministro francés, Manuel Valls, que ha arropado a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Valls ha alertado del peligro de los nacionalismos. Yo pensé que si se fracturaba España, y además con Cataluña, una región tan importante y con esta capital que todo el mundo conoce, era y es el futuro de Europa que se fracasa. Se abre la puerta, la brecha a todos los nacionalismos. Arrimadas ha señalado que el nacionalismo es la antítesis de Europa. Y nosotros defendemos obviamente un sistema solidario, pero un sistema, como digo, que defienda los valores de la igualdad, de la libertad, de la unión. Manuel Valls ha compartido acto también con otro partido constitucionalista, el Partido Popular. Su líder, Xavier García Albiol, ha apostado por recuperar la sociedad abierta y dinámica. En estos momentos, Cataluña no tiene una interlocución con el conjunto de la Unión Europea. El socialista Miquel Iceta, acompañado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado ser la solución frente al independentismo y a la derecha. Si no queremos la independencia, pero tampoco no queremos un giro a la derecha, convé convidar a tots els progressistes, a tota la gent d'Esquerra, a concentrar els seus vots en la candidatura del PSC. A través de videoconferència, des de Brussel·les, el expresidente catalán y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha defendido la Escuela Catalana de las Críticas Recibidas. Dir que l'escola catalana adoctrina es una gran mentida, es una calumnia. Marta Rovira, d'Esquerra Republicana, ha pedido el voto para la libertad y las urnas. Convertim l'odi en germanor. Aquest 21 de desembre, convertim les urnas en república. El candidato de los comunes, Xavier Doménec, se ha alejado de posibles pactos si está en su mano la gobernabilidad. Desde la CUP han reclamado el voto para hacer realidad la República Catalana.